Tres, un poco más profundo, permite que tu espíritu te lleve, tú solo descansa, descansa profundamente, cuatro, de ese momento, a ese lugar, donde se encuentra tu fortaleza interna, donde está la paz interior, suéltate, toda la información está ahí, fluye. Ahora tocaré tu frente e irás todavía más profundo, mucho más profundo, cinco, profundo, de muy profundo, a ese momento, a ese lugar, a esa escena donde tu mente no consiente te lleve. Y liberador, eso que estás recordando, es de día o es de noche. Todos los detalles son importantes, cuéntame, ¿qué está pasando ahí? ¿Y cómo es la nava? ¿Tiene algún color? Bien, ahora siente si tiene alguna temperatura. Bien, ¿tú estás dentro de esa nava? ¿O estás observando desde lejos? Bien. Y dime, ¿cómo se siente? ¿Hay alguna emoción que le da nava? Bien. Ahora, percibe tu cuerpo y dime si estás parada o flotas. ¿Estoy acostada? ¿Estoy acostada? Bien. ¿Y si vuelcas hacia arriba ahí en esa nava, ¿qué puedes ver? ¿Qué hay ahí? No, no puedo. No puedo. Inclusive a las personas en Francia pueden estar con las abasadoras, solo un poquito. Simplemente siente. Déjate llevar. Y todo lo que sucede es importante. Alguna luz, alguna sombra, una imagen que llega de la nava. Permite que tu espíritu te lleve, tú no necesitas ni esforzarte ni buscar la forma de cómo hacerlo mejor. Tú solo descansa. Suelta, tranquila, sabiendo que siempre hay un ser superior que te guíe, que te acompaña, que te lleva. Muy tranquila. Ahora quiero que visualices todo tu cuerpo. Empieza por los pies. Y ve subiendo poco a poco. Ve subiendo. Y dime si hay alguna sombra o si está todo blanco. Te estoy poniendo una lucecita del universo. Observalo bien, siéntelo. Desde los pies hasta la cabeza. Y dime cómo lo visualices. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Y percibe y siente. Por eso no en la calle con bastones. Pueden andar en distancias largas. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Creo que, ¿Cómo lo sientes? Ahora sí. Esto ya está aquí. ¿Cómo lo sientes? te guiar, permitiendo que tu mente interna tome y haga el trabajo por ti. Solo lo que ella decida, eso está bien. Y ahora cuéntame cómo es un día cotidiano en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Cómo es? ¿Tienes el teléfono? Desayunamos el millón. Lo llevo al transporte y se va. Lo llevo al transporte y se va. Abre local. Abre local. Empieza a llegar la gente. Por la música. Por la calle. Empiezan a llegar los atiendos. Catecamos, nos reímos, nos caemos, nos reímos, nos reímos. Mira Silvia, si hay que hacer pedido, voy a hacer pedido, si hay que ir a banco, si hay que ir a centro, regreso, cerramos, ya la lluvia, comemos, comemos. Hacemos algunas actividades, platicamos de su tarea, prende la computadora, un poco correos, llamadas, pasada tarde, un rato de televisión, cenamos, ya se, dos días, muy bien. Muy bien, ahora busca un momento en tu vida, que te hubiera afectado, busca muy profundo, alguna situación triste, alguna situación difícil, alguna traición, algún dolor, busca muy profundo. Vea ese momento, que te haya afectado en tu vida. Uno, dos, tres, ya estás ahí. Y dime Leo, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué te entristece? ¿Qué estás recordando? Pues creo que ahora va a dar un buen equipo. Eso es lo que se hacía, vamos. Somos diferentes. Y bueno, no hay problema. Creí que éramos buen equipo. Y eso que estás recordando, ¿con quién estás ahí? Con todas, con Mari, con Nara. Permite que tu corazón llore todo de lo que tenga que llorar. Permite que tu corazón llore todo de lo que tenga que llorar. ¿Y qué te dice, niña? Me llevo una gratuja de mi cumpleaños. Me llevo un perfume. Y luego cuando le dije que... le abracé, le dije... que... que nos perdonara si nos habíamos lastimado. Que nos perdonara si la habíamos lastimado Ella lloró y yo la agradecí Pero ya no fue suficiente Ella no volvió a hablar Ella no tomó confianza Ella no pinta en la casa Se enrareció Ella no llega a verlo como lugar a estar Ahora yo voy a contar del 1 al 3 Yo no quiero hablar con Mari Permite que se exprese a través de ti A través de tu mente y de tu boca Dale permiso 1 Permite que utilice tu canal Quiero hablar con Mari 2 3 Cambia Mari Y cuál es la versión de los hechos Según tú No fue suficiente con que Leonor te pidiera perdón Si hubiera ofendido Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien No lo analices de los razones Lo primero que llegue a tu mente No sé No sé Mari quisieras perdonar a Leo Si de manera inconsciente te hizo sentir mal Perdonada desde el fondo de tu corazón Con toda honestidad Porque perdonar es ser libres Unos de los otros Y no tener billetes ni candados que nos aten Bien Bien ¿Le estás dispuesta A perdonar a Mari Si te hubiera ofendido o lastimado? Sí Bien Desde el fondo de tu corazón perdonarla Y hoy libérate Ahora pon ahí formadas a todas las chicas A todas tus empleadas Y desde tu amor Desde tu amor Desde tu amor ¿Qué les quieres decirle a Dios? Que les deseo lo mejor Que estén bien Desde el fondo de tu corazón Desde tu amor Diles Que me ayudaron mucho Que me ayudaron mucho Les quieres desear bendiciones Sí Bien Hazlo desde tu amor Te encuentro lo que buscas Y ahora Leo Yo te pregunto ¿Quieres perdonarlas por todas las cosas y los errores? ¿Por las cosas que de manera consciente te hicieron? Y también inconsciente Perdónales todo eso Porque perdonarnos significa estar de acuerdo Perdónales liberarnos De odios De odios De odios De rencores De resentimientos De miedo De tristezas De dolor Ahí desde el fondo de tu corazón Perdona Y libérate Y dime qué hacen ¿Están contentas? Bien 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 Ahora quieres agradecer el aprendizaje Sí Agradecenlo entonces Porque esa es la manera de asimilar Para no seguir teniendo esas lecciones tan fuertes Porque ya aprendiste Ya no necesitas recursar esa misma materia No Agradece entonces el aprendizaje Y libérate Ahora me quieres Ahora que ya las perdonaste Me quieres entregar Ese dolor Yo me lo llevo Y me lo llevo De manera simbólica Deposítalo ahí Identifica Dónde está Y ponlo en mi mano Lo vamos a sacar Ya no hace falta Ya está Bien Ahora esté consciente Escucha Observa Siente Cómo vamos a sacar Ese resentimiento Ese dolor Ese tristeza Esa frustración Lo estamos sacando Lo estamos sacando Lo estamos sacando Lo estamos llevando Fuera Y ahora dime ¿Qué vas a poner ahí? Paz Pon mucha paz Dios Bien Maravilloso Maravilloso Entusiasmo ¿Quieres poner un arco iris? Unos rayitos de sol Sí Pon todo eso lindo Ahí Y ahora que se está llenando De amor Tu corazón De perdón De liberación Vamos a otro momento Otro momento que te hubiera afectado Alguna decepción Alguna tristeza Algún remordimiento Algún dolor añejo Permite que tu espíritu te lleve Uno Dos Tres Esta es ahí Y dime ¿Qué estás recordando? Amén ¿Qué estás recordando? todo es importante todo lo que llegue lo que sientes, lo que veas y dime que está sucediendo ahí ahora verifica dentro de tu corazón o en tu cuerpo si hubiera algún dolor o algún resentimiento revisa escanea algún resentimiento algún dolor revisa ahí alguna tristeza profunda ¿sí? 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 Fíjate recordándolo? ¿y ahí qué tal enseñando? ¿Y te enseña bien? ¿Usted tiene paciencia? Sí Te dice que no eres normal Y dime cómo te sientes al volante Nerviosa Ahora pregúntale a tu corazón A tu entendimiento Si quieres volver a hacerlo o ya no Sí Ahora veo un momento de fortaleza Un momento donde te sentiste segura de ti Bien planteada Realizada Todos tenemos de esos momentos Busca Te sientes feliz, realizada Todo está en orden, todo está bien Un Dos Tres Y dime ahí dónde estás Estoy en la fiesta Estoy en la fiesta Con mi familia Y dime cómo te sientes ahí Muchos clientes Muchos clientes Bien Y dime cómo te sientes ahí Platícame todo lo que está sucediendo ahí Cuéntame Se llenaron las mesas Se llenaron las mesas Y no es linda Y no es linda Tú eres como una mujer ejecutiva Tú Y no te ves ahí Nos quedó bien la fiesta Muchos regalos. Muchos regalos. Pese al frío hubo mucha gente. Ahora dime cómo se siente, cómo se ve el estar en bienestar, cómo se percibe. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que perciba eso? La alegría, el ayudar a los demás, el compartir, las risas. ¿Dónde está esa felicidad? La alegría, el corazón. Pon más felicidad en todo tu cuerpo. En todo tu cuerpo. Y permite que esa felicidad localice con facilidad en qué parte se encuentra la tristeza, el cansancio. Es fácil porque la felicidad, el amor, es una vibración maravillosa. Permite que localice en qué parte se encuentra su contrario. El cansancio y la tristeza. Busca. En la cabeza. Ve. Ahora agarra con tus manos etéreas, espirituales. Recoge esa tristeza. Con ayuda de la alegría, del amor que estás sintiendo en esa fiesta con tus pastores. Con la gente que estimas y que te ama y que amas. Recoge esa tristeza de ahí. Haz la pelotita. Y cuando yo cuente tres, la aventarás muy lejos, lejos. Y la haremos estallar en mil pedacitos. ¿Preparada? Bien. Empieza a recoger con tus manos espirituales. Eso que está ya en tu cabeza. Uno. Lo empezamos a recoger. Dos. Lo estamos recogiendo todo, todo. Esa energía no se necesita aquí. Es de baja vibración. No se necesita. No se requiere. ¿Lista? Tres. Avientala muy lejos, Leo. Y ahora que está hasta allá, haz que explote. Y dime en qué se transformaron todos esos pedacitos. Dos. Tres. 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 quería crecer más y más en tu corazón, visualízate el futuro, uno, vamos avanzando, dos años, tres años, seguimos avanzando, dos, cuatro años, cinco años, tres, sitúate ahí, estamos en el 2020, ya han pasado cinco años, tu hijito ya tiene 17, y dime, ¿cómo te ves ahí?, ¿cómo te sientes?, plena, estoy plena, tranquila, estoy tranquila, estoy bien económicamente, estoy bien económicamente, ¿y qué hiciste para que se arreglara la economía, no?, disciplina, trabajo, disciplina y trabajo, bien, ¿y cómo te sientes de que tu hijo ya está en la preparatoria?, bien, ¿hiciste un buen trabajo ahí?, sí, excelente, dime dos cosas, ¿qué hiciste para que esté ahorita bien?, siendo un chico responsable y estudioso, ¿qué hiciste?, consejos, compañía, mucho cariño, ¿puesiste límites con él?, sí, ¿qué otra cosa hiciste con él para que sea un chico de bien?, respetuoso, amoroso, responsable, ¿qué hiciste?, yo me empujo a hacer cosas, excelente, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y alegria, muy bien, 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 llénate de esa felicidad, que solamente una mamá valiente y trabajadora puede explicar, siente, observa, escucha una mujer disciplinada constante y ahora que esa emoción está envolviendo tu cuerpo tu corazón y tu cabeza dime cómo se siente y si ese bienestar tuviera algún color ¿qué color sería, Leo? blanco ahora permite entonces que el color blanco te cubra toda completa tus pies, tu cabeza tus ojos, tu cerebro tu corazón, tus venas tu sistema nervioso central tus pulmones tus brazos, toda tú cada neurona cada célula cada vaso sanguíneo las que se siente pudimos todos los las que se siente las que se siente con el corazón las que se siente las que se siente y ahora que está creciendo más y más el amor en tu corazón verifica si hay algún resentimiento por el viejo guardado revisa y 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 ahora trae en tu mente la imagen de papá y dime que sientes ¿sientes que todo está bien ahí? pero no es mi aplicación o si quiere bien entonces si está todo en orden ahí ¿no está bien? ahora consideras que estás lista para regresar ahora vamos a balancear tus chakras y equilibrar tus energías aquí tenemos un chakra balancea balancea y cubre con luz blanca balancea balancea y cubre con luz blanca balancea balancea y cubre con luz blanca balancea y cubre con luz blanca balancea y cubre con luz a la altura de los genitales y ahí también tenemos otro chakra balancea llena de luz y también cubre con los blancos ahora iré contando del 1 al 5 y regresarás poco a poco a este lugar, al presente a la aquí y el ahora en donde estamos y antes de hacerlo revisa qué pasa y qué sientes cuando te digo rocío qué llegó ahí me da miedo muy bien en qué parte de tu cuerpo está ese miedo voy a jalar esa energía que está aquí en tu costado Leo y vamos a permitir que se exprese todos somos un canal le prestas tu canal para que se pueda expresar estoy jalando ese miedo lo estoy jalando lo estoy jalando ya permite que se exprese lo primero que le oscuro bien pregúntale quién es o qué es y qué dice Leo pregúntale si está en la luz pregúntale si se encuentra ahí en ese departamento desde tu amor desde tu amor pregúntale Ahora trae su imagen a ti y envuélvela en luz blanca desde tu amor envuélvele en luz y dile que vaya la luz a pedir autorización si ya es momento o aún no ahora envuélvela como si fuera un globito de luz para ayudar ya que suba la luz y si el universo autoriza su acceso no puede ser ahora ya está ahí excelente ahora ve a tu departamento forma un sol en el centro pon un sol ahí y haz que vaya creciendo creciendo un poco más con todo tu amor con todo tu cariño con todo el esfuerzo que te lleva a construir haz que vaya creciendo ese sol y está creciendo tanto que llega hasta los cimientos donde te sientes muy tranquila donde percibes paz y amor mucho amor ahora alrededor de ese sol pon como una barbita gruesa de luz como si fuera un lindero y que esté alto 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 ese lindero muy alto esa barra que cubra todo el departamento hasta sus cimientos abajo y arriba todo y sigue creciendo ese sol hasta cubrir el departamento completo todos sus rincones todos sus huequitos y ahora pídele a tu maestro que por favor bendiga ese lugar y lo proteja pedimos su asistencia ya está excelente, muy bien ahora dime, experimenta tu corazón y tu cabecita muy bien, excelente ahora vamos a revisar nuevamente chakras todos en línea y llenos de luz ¿no está bien? cada uno de ellos, ya sabes donde se localizan llenos de luz y en línea excelente ahora iré contando del uno al cinco y te sentirás renovada rejuvenecida, dejando un peso atrás un peso enorme la próxima vez que te dirijas a ese departamento y abras la puerta sentirás esa paz ese amor y esa luz que hoy tu maestro nos ayudó a poner ahí protección uno, estamos regresando dos, dueña de tu mente y de tu cuerpo muy tranquilita pero sobre todo en paz con fortaleza, con positivismo, con alegría, con sonrisas con la disposición de hacer cambios para bienestar para beneficio, para alegría de tuya y de tu familia seguimos regresando seguimos regresando seguimos regresando se va toda esa pesadez que tenías se va, ya no la necesitamos toda esa pesadez se va afuera toda esa pesadez ahora te sientes muy ligerita, ligerita tranquila muy tranquila ahora tomarás varias respiraciones profundas y podrás salir de ese estado donde te encuentras en el momento en que tú lo requieras tomarte todo el tiempo que sea necesario y podrás salir de ese estado descansar te quitaste el costalote sí, está muy enorme tanta gente que carga una que no y eso que acabas de decir me gustó si te das cuenta, ¿verdad que sí? toda la gente que carga una ¿para qué? cada quien ¿verdad? cada quien que se haga cargo de lo propio ¿verdad que sí? entonces el consejo que hoy te darías ¿te darías? ¿cuál es lo? dejar a la gente es cada quien cada quien porque no podemos vivir bien las águinas y por ahí dice un libro bien antiguo que seguramente tú recordarás ni el padre por el hijo ni el hijo por el padre no lo que sé somos entes individuales con razonamiento con resultados propios con consecuencias propias y entonces lo mejor que nosotros podemos hacer que es tomarnos los resultados soltar perdonar liberarnos y seguir con nuestro propio aprendizaje ¿cierto? bien ¿quisieras compartir esta experiencia, Lola? sí bien ¿quieres decir la fecha de hoy? el 11 de diciembre el 11 de diciembre del 2015 y estamos en la Ciudad de San Luis Solutions la ciudad de Atlermán sí gracias gracias Gracias.